¿Qué ha pasado? Aprobamos un decreto de eliminar los charleros. ¿Qué ha pasado? Vamos a ubicar a la gente, porque no todo el mundo sabe que son los charleros. Son estas personas que se montan en el transporte público y te ponen una historia y prácticamente te amenazan. Hay unos que varían. Los charleros son personas que supuestamente son los que le cobran. Como el chofer del autobús, la línea es privada. Ellos permiten que ciertas personas se monten para cobrarle a la gente. Eso son los llamados charleros. Bueno, es que empiezan con una historia y prácticamente los amenazan para que colaboren con ellos. No, porque es la manera, el pasaje es pago. Usted tiene que pagar por entrar. ¿Pero a quién le pagan a uno? Pero esos charleros entran con la complicidad del chofer. Porque el chofer es quien los... ¿Cómo recogen la paga de la gente que llega al autobús? El charlero entra. Pero hay un porcentaje importante de esos charleros que abusan y atracan a los... porque no son seleccionados. Es una responsabilidad del propietario de la línea privada que tiene la concesión. Nosotros aprobamos un decreto el año pasado para eliminar la presencia de los charleros. ¿Existe la prohibición expresa del ayuntamiento de que los charleros funcionen en el transporte público? Yo firmo un decreto para... Yo firmo un decreto. Pero los charleros no son los mismos que los colectores. No, yo tengo entendido que el colector es una cosa... El colector es lo que usted está hablando, que a veces tampoco está el colector. Yo estoy hablando del colector. Que a veces no son... Ajá, esos son los colectores. Los charleros... Es que esto es una nueva... Por eso es que dice la cotación de la miga... Es una nueva modalidad. Corrido, ¿verdad? El decreto fue para eliminar a los colectores. Para los colectores que muchas veces están en su coamplice. Porque los colectores están ligados con los charleros. Son los que pasan el dato, mira... No, y los dejan definitivamente... Y los dejan entrar. Y los dejan subir a los autobuses. Prácticamente amenazan a la gente para que les dé plata. Entonces, por supuesto que esto es un problema de seguridad. Y por supuesto que lo ideal sería que cada unidad de transporte tuviera un policía ahí. Pero es complicado. Es complicado porque no podemos tener... Claro, no vas a sacar a los policías de la calle para montarlo a un transporte. 5.000 unidades de transporte en la ciudad. En la ciudad y no podemos tener un policía. ¿Y qué se puede hacer, alcalde? Porque cada día esto se está incrementando. Incrementar el patrullaje y la seguridad alrededor del transporte público. Es una responsabilidad de todos los policías. Y la responsabilidad del transportista, porque... Y es un tema que podamos tocar ahorita que vengamos de esta pausa. Se está discutiendo el aumento del pasaje urbano. Y esto tiene que venir con unas contramedidas también de parte de los transportistas. Bueno, ¿qué te dice? Como usted dice, ellos son los que dejan, le dan acceso a estos charleros, a las unidades públicas. Ellos pudiesen negarse a subirlo o cuando comienzan a pedir, bueno, pedirles que se bajen o llamar a una autoridad para que lo hagan. Tiene que haber alguna... Debería. Dentro de esas reuniones, y esto es un buen punto que han hecho, y de hecho también me gustaría tocar el punto del pasaje, alcalde, que han hecho con los transportistas, puede haber algún tipo de red que se les avise, porque es que esta gente está cada día tomando y tomando cada transporte público. Y es prácticamente un robo lo que le hacen a la gente. Eso que sucedió es inaudito, que hayan matado a un muchacho que se opuso a que atracaran a una señora. Y lo más grave, Yaxu, es que lo mataron a golpes delante del mundo y nadie hizo nada, que es lo más preocupante. Ponle que en ese momento no hubiese un policía por allí, porque no son tontos. El muchacho creo que se bajó en una... Sí, ellos se bajaron. Se bajó y se bajaron detrás de él, y si hubiera habido un policía no le dan golpes. Pero a lo mejor, como vieron, que no había ningún policía por allí, le entraron a golpes. Pero el problema es que delante de los transeúntes, de la gente, oye, mataron a ese muchacho. Y también hay una gran indolencia del ciudadano que no actúa, que no llama a la policía, no es que se vaya a meter a enfrentarse con los malandros. Pero oye, vale, un policía llama un celular con esa facilidad de comunicación que tenemos ahorita, llamar al 171.